El título mundial de la categoría pluma de la Organización Mundial de Boxeo a 10 rounds se enfrentan en el Rincón Azul con un peso de 57 kilos, 56 kilos, 700 gramos 5, 6, 700 de la República de Colombia Saludamos a Diana Ayala Y en el Rincón Rojo con un peso de 57 kilos, 150 gramos 5, 7, 150 de la República Argentina La campeona del mundo, Alejandra Marina Oliveira Es árbitro de este combate el señor Gustavo Tomás Ex supervisor el señor Jorge Molina de la República Argentina designado por la Organización Mundial de Boxeo Son jueces de los señores Edgardo Coduti de Argentina Luis Valenzuela de Chile y Marcial Paez de Paraguay Son 10 rounds en la pelea estelar de la noche Está en juego el título mundial categoría pluma de la Organización Mundial de Boxeo Olivera, Ayala Ustedes son profesionales a la orden de Brecht Paso atrás y pegarse, cuidado, cabeza, golpes bajos Acá están mis órdenes y cumplan el reglamento Choque a los rincones Gustavo Tomás Correcto, árbitro argentino Miren el saludo Nuestro adusto Por parte de Olivera Que tendrá en el rincón A Guillermo Serra Segundos, afuera Uno de los primeros entrenadores Primer round El chino Maidana A boxear Categoría pluma, título OMB en juego Título mundial Parecida a las vestimentas Pelo corto la Argentina Dorada la pollerita Más morena la colombiana Que dice tener 22 años y a simple vista parece más 22 años, 22 combates realizados en el campo profesional 34 años tiene Oliveras Veremos si empieza el torbellino de Oliveras Si puede controlarse Cruja el rinde de Bariloche Pienso Oliveras Está buscando la primera estocada Son de dos minutos los rounds Lleva el cierre de Oliveras Breck pasó atrás 33, 32 Impone condiciones la Argentina Es más certera y hace daño cuando trabaja por dentro Sobre todo porque no se desarma Y si se desarma cuando trabaja por afuera Con los cross y con algún boleado Tiene que serenarse Pómulo derecho de la Argentina Entró la zurda recta de la colombiana Si hay una marca ahí Están agarradas Checa el break Acaba el primer capítulo Pausa Segundos afuera Volvemos con boxeo de primera Título del mundo en juego 10 para Oliveras 9 para Ayala Recordemos el 20 de mayo de 2006 Le ganaba por knockout en la vuelta número 8 A Jackie Nava Para mí, a mi juicio La mejor victoria de una boxeadora argentina En terreno ajeno Segunda vuelta Martín Ya que hablamos de Jackie Nava Fue la última retadora de Diana Ayala Y le ganó La mejor boxeadora que tiene México Conjuntamente Con Ana María Torres La Guerrero Torres Segundo round Pelos cortos para la Argentina Blanco el cinto de la colombiana ¡Opa! Derecha a fondo llegó Por parte de la locomotora Se encendió Le puso carbón Que también recibió por dentro La derecha duele ¡Rick! Ahora, en la nuca no En la nuca no La nuca no, dice Tomás Consumido la mitad del segundo capítulo Buena derecha de la locomotora Oliveras Quien fue puliendo el gran Amíl Calbrusa En los últimos tiempos Esmerilando Buscando la mejor forma ¡Bec! Siempre fue muy cerebral Muy de ir a los bifes De poco elaborar Es una de las boxeadoras Que tiene Argentina Más sanguíneas No procesa Y el gran Amílcar le ha bajado un cambio Luego lo Sigue haciendo su grupo de trabajo Se termina la zurda Llegó el destino ¡Alto! Perfecta la derecha Segundos Afuera Cuando descarga Y encuentra Tercer round Es letal 10 Para la campeona del mundo 9 para allá 20-18 Tercera vuelta En la voz de Martín Perazo Viene ganando la Argentina Veremos si Puede entregar algo más Si sigue por este terreno la pelea Si cambia de curso En algún embestido de la colombiana Que por ahora ¡Alto! Ha dejado poco Es la tercera visita De la colombiana a la Argentina ¡Boc! Una Trotamundos Del boxeo femenino La primera fue Frente a Mónica Costa En 2010 Perdiendo por puntos Y la segunda Frente a Fernanda Alegre En 2011 También Perdiendo por puntos Todas rivales entrelazadas Porque Acosta peleó con Oliveras La segunda derrota En la vida profesional de Alejandra Oliveras La primera había sido Frente a Marcela Cunha En el Luna Park Mucho público Aquella noche En el 2008 Una pelea Una pelea Que dio diferencias de De peso para Acosta 40 segundos Para el final del tercer capítulo Quiere entrar la locomotora Lo hace con la mano surdascendente Se va en volea Para aquí y para allá Siempre con mucho ritmo Castiga el cuerpo La quiere meter arriba La llama a pelear a Diana 16-15 Queda una cara descubierta Con suma concentración Afrontado de la pelea Oliveras Alto Pausa Entrega el título Frente a Marcela Cunha Y se volvía a coronar Campeona del Mundo Pero esta vez En la división ligero Versión Asociación Mundial de Boxeo En 2011 Frente a Liliana Palmera Seguimos disfrutando de la pelea Cuarta vuelta Martín Cuarto capítulo La rusa Malek Entre cerveza y cerveza Siguiendo boxeo de primera Apostándole a la Argentina Por supuesto A nuestra locomotora Oliveras Pelo corto Pollerita dorada Un físico tallado Esta noche Es habitual El entrenamiento Y el compromiso Con el gimnasio Que tiene Oliveras Pero en su máxima expresión Esta noche Bien masculino El físico de Oliveras De atrás Fíjense la espalda que tiene Bec Bec Separa Tomás Huelo que se va a encender En cualquier momento La pelea Hablando de físico En su infancia Tenía problemas de peso Importantes Alejandro Oliveras A locomotora va Vencedora en puntos Quiere hacerlo Por la vía rápida Parece Pelea larga Pelea larga Por ahora Insulsa la colombiana Con poco sabor El boxeo de La cafetera Falta de 20 La gente empieza a pedirle algo más El público El público que ha colmado El gimnasio El gimnasio Pedro Estremador Está más prudente En esta vuelta Eligiendo entrar Y conectar Sin marrar Por eso Se la ve con mayor observación Mirando a donde tiene que apuntar Para boxeo femenino Tiene un gran porcentaje De nocao Oliveras Llegan a los rincones Ganó 11 de 25 En una disciplina Donde habitualmente Hay pocos nocao Rincones y la ragaza 10 para Oliveras 9 para Ayala Una temática ya Repetida en las acciones Es la dueña Y la protagonista esencial En este combate 40 para la campeona del mundo 36 para la retadora De Colombia El tercer título Lo conquistó El 5 de enero De este año Frente a Jessica Villafranca Se consagraba campeona En la versión De la organización Mundial de boxeo En la división Pluma Recordemos Super gallo Ligero Pluma Ganaba por nocao En la quinta vuelta En San Antonio De Areco Tres títulos Pero ella Dijo No tener Plata No haber hecho Diferencias Económicas Por eso es que Cambió de promotor Empanchados De boxeo Por merced De la familia Virano Siguiendo boxeo De primera Sus pagos Quinto capítulo Hay más Una noche De cuatro peleas Profesionales Con dos créditos Con dos créditos Locales más Como Inalef Pero es usted Que presenció La pelea Con Mónica Acosta Perdió Oliveras Pero Fue pareja Fue pareja Fue pareja Algunos dicen Que Oliveras Ganó Esa noche Fue bien pareja La pelea Esa El 18 de diciembre De 2011 En Santa Rosa Perdía por puntos Frente a la campeona Del consejo Visitante Oliveras Y en otro peso Zurda Justa Ascendente Contra Diana Yala Por parte de la Argentina Y ahora mete la derecha Busca el hígado Busca el hígado Que no parece el fuerte De Diana 53-52 Tiene gestos De cansada Ya la colombiana En juego El título OMB De la categoría Pluma Levantó Al público Oliveras Se está bajando La barrera Me parece Que viene La locomotora Es la única Boxeadora Argentina Que sabe Descargar De cero De la De cero A cien De la pasividad A la máxima Actividad Viene la locomotora Prepárese Ragaza Vamos llegando A la mitad De la pelea Clavada En el ring De Bariloche La colombiana Se va acabando El capítulo Termina Castigando La locomotora Se terminó Mitad De pelea Rincones Rincones Y tarjeta La voz De Silvana Eleonora Carcetti 10 para Oliveras 9 para Ayala 50-45 El mejor asalto Certera Con profundidad Con acción Con reacción Dosificando Las fuerzas El golpe de poder No es habitual En el boxeo Femenino Y encuentro En Oliveras La mejor En esta acción Cada vez que hay que lanzar Un golpe con potencia Encuentra el claro Y lo hace Y distribuye Sus potencias Por eso es que tiene La capacidad Para mantener Este ritmo De la primera vuelta A la vuelta Número 10 Me parece Segundos Me parece que no sale La colombiana Bueno Lo pusieron en el bucal Sexto Raúl Tiene unas dudas El rincón De la colombiana Y a boxear Se acabó Se acabó Tualli se acabó Se acabó Final 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 del boxeo Vayamos con el rostro De la locomotora Oliveras Desencantada Técnico Técnico Se acabó nomás Desencantada Oliveras Quería seguir peleando La colombiana Dijo Basta Bajó la barrera Pasó la locomotora El título Se queda en Argentina Pero ella Ella quería seguir peleando Es un gesto habitual Que solemos ver En Alejandra Oliveras Disconforme Con ganas de seguir combatiendo De seguir peleando Demostrando El poder que tiene en sus puños Knockout técnico En la vuelta Número 6 Para Alejandra Marina Oliveras Y sumando su victoria Número 26 12 Antes del límite Es la mejor presentación De sus últimas Tres o cuatro peleas A mi juicio Serena Miriendo Miriendo Su ansiedad Sus ganas De terminar El combate Antes del tiempo Con alguna Definición Categórica Con alguna De esas manos Que le conocemos Que sabe ejecutar Oliveras Este rostro Lo hemos visto Creo que La única vez Que la vi festejar Contenta Fue aquella vez En Tijuana Cuando le ganara A Jackie Nava Después Siempre disconforme Porque el espectáculo Pedía más Porque la gente Necesitaba Me parece También un poco más Siempre buscando Pelear con las mejores Siempre Queriendo medirse Con las Boxeadoras Que tienen Nivel internacional El saludo Y nosotros Nos vamos a disponer A escuchar El fallo oficial Del combate Paez Todo suyo Fallo De la pelea Ganadora Por knockout En el sexto round Y retiene El título mundial Pluma De la organización Mundial de boxeo Alejandra Olivera Ganó la locomotora Olivera Campeona del mundo Argentina Conservó el título Pluma OMB La tercera No fue la vencida Para Diana Yala Tres veces llegó A la Argentina Tres veces perdió Se lo Quedó La locomotora Olivera De buena forma La definición Quizá no fue lo mejor Para ella La colombiana No quiso salir A pelear En el sexto Pero el castigo Era sostenido La pelea estaba ganada La pelea estaba ganada prácticamente Anímicamente Y deportivamente Desde el boxeo Desde la capacidad física Desde la capacidad mental Que tiene esta boxeadora Ganó Olivera Ganó Olivera Nos quedamos con ganas de más Mientras esperamos Que le saquen los guantes El vendaje Vamos a tener el testimonio De Alejandra Oliveras La tricampeona Que tiene el boxeo nacional Ale La llamamos Excelente la presentación Esta noche Trabaja la producción Rizzo Munuera Para traer A la campeona Mundial Vendrán fotos Vendrán saludos Y vendrá la palabra Para Teis Spod En una noche Que tiene dos peleas más Atención Que Ovejero Va a pelear con Esperante Que Inalef Va a pelear con Laza Que Chivilcoy En Laza Que Bariloche Inalef Y en Ovejero Y Esperante También tendrá Su gente esperando En Sarandí En la provincia de Buenos Aires Allí muy cerquita De Avellaneda Sábado que viene Tendremos La FAP Que ya hace muy poco Tuvo una gran presencia Con la pelea De Jessica Bob Y en este caso Va a atender A otra de las grandes Campeonas del mundo Que tiene la Argentina Erika Farías Erika Farías Que defiende El cinturón ligero Del Consejo Mundial De Boxeo Y ya están En venta Las entradas Para el próximo Sábado 16 de junio En la Federación Argentina Castro Barro 75 Farías va A defender Su corona Frente a Irma Balijacic De Bosnia Herzegovina Otra de las mejores Exponentes Que tiene Nuestro país Que está repleto De campeonas Quizás Oliveras No sea de la más técnica De las que tenga El boxeo depurado Pero Nos endulza Cada vez que Con profundidad Elige Acciones Para marcar la diferencia Ahí la vemos Se acerca Venga campeona Alejandra Felicitaciones Bueno todo bien No te veo del todo feliz ¿Por qué? No si estoy feliz Para que se me desprende Melo Guarda el cinturón Y muéstreselo Porteis Espora Gran parte de América Para toda mi Argentina Querida Para ustedes Gracias Me parece Te veo feliz Por supuesto Retuviste el título En Mariloche En una multitud Pero que querías Otra definición Si si Sabía que era una rival Dura Peleadora Y la verdad Que nunca creí Que fuera Este Que bueno Que fuera a abandonar No estoy en el pellejo De ella Pero Yo no abandonaría Una pelea El castigo fue sostenido Seguramente Si si yo sé que le dolieron Mucho las manos Es durísima arriba La cabeza era una piedra Me dolían las manos Cuando le pegaba Pero Este Abajo Yo sé que Sintió las manos Y no pudo seguir Seguramente por eso Bueno Ale Felicitaciones Tricampeona La única En el terreno nacional Hablamos de la pelea Principalmente Creo que es De tus últimas presentaciones La más clara Te mediste Fuiste serena Elegiste los golpes Y no amarraste Gran cantidad de ejecuciones Como por ahí Te solía Suceder en otras presentaciones ¿Es así? Sí Bueno ahora con mi equipo Con Serra Buscamos Los golpes exactos No tirar Al pedo Digamos O sea No tirar manos Y no pegarle Mal y pronto Claro Exacto Buscamos Buscamos Los golpes Justos Y bueno Y hacer foco Justamente eso ¿Por qué? Perdón Porque Lo decía Martín recién No es un gesto Que solemos verte Nada más En esta pelea De tus últimas presentaciones Siempre Inconforme No festejas Y recuerdo Que creo que La última vez Que te vi sonreír En el ring Fue frente a Jackie Nava En México Cuando ganaste tu título Bueno Allá Allá era otra cosa Este Era diferente Pero no Yo estoy contenta Lo que pasa es que Por ahí Es tanta preparación Tanto entrenamiento Todavía me duele El cuello del guanteo De la semana pasada Con los varones Y acá Yo quería Bueno Filiar un poco más Nada más O tal vez Que se yo Uno siempre busca el no cabo Pero no Estoy contenta Estoy feliz Estoy feliz de estar de nuevo En Tays Sport Estoy muy contenta De tener mi nuevo representante Mi nuevo promotor Que es Osvaldo Rivero Y mi representante Que es Alberto Ingraciota De Santa Fe Quiero agradecer Tanto a la gente De Santa Fe Que me apoya Para seguir en esto En el boxeo Y bueno Le mando un beso grande Al cielo A mi maestro A Milcar Brusa Y a Carlos Tello Que no lo tienen que olvidar Los mejores entrenadores Del mundo No se pueden olvidar Yo decía en la transmisión Que Siempre fuiste una boxeadora Muy visceral Muy lineal De ir enseguida a los bifes Pero desde tu paso Por a Milcar Ya más aplomada Más seria Vos Te fue puliendo bastante Si Brusa me decía Apenas me conoció Que yo era un autito chocador Que no me importaba Lo que recibiera Con tal de ir y pegar Y justamente Él me trabajó en defensa Me dijo Que los golpes No son vitaminas Y que mientras menos Te golpee Más larga va a ser tu carrera Lo aprendí mucho también Y bueno Y ahora también Tratamos de De justamente Trabajar En la técnica Ale ¿Qué se viene? ¿Con qué soñas? Sé que siempre buscas El mejor nivel internacional ¿Estás pensando en alguna boxeadora En particular? Yo lo que sueño Ahora Es pelear afuera Es poder hacer dinero Como vos lo dijiste Soy la única tricampeona De Argentina Tengo tres títulos mundiales He dedicado más de Doce años de mi vida Al boxeo Mis mejores años Pero no tengo casa No tengo un terreno No tengo No tengo Dónde vivir Yo necesito Apoyo Necesito peleas Necesito ganar dinero Quiero que el boxeo Me dé Lo que merezco Porque yo le dedico Todos los días De mi vida A esta gran disciplina Y lo hago con todo mi amor Entonces yo Lo que pido es eso Que me ayude el gobierno No sé Alguien La presidenta Pero quiero tener mi casita Aunque sea una casita de barrio Pero quiero tener lo mío No puedo seguir pagando alquiler Por esta vía Seguramente lo vas a conseguir Te mandamos un beso Te agradecemos Y hay más peleas En Tice Sports Un beso grande Al doctor Ibáñez Que operó a mi hermano A Mariana Cáceres Que le salvó la vida A mi hermano A Jesús Al Ministerio de Desarrollo De la Nación Porque la presidenta Realmente hace cosas Por el pueblo Gracias a todos A Mari Blanco De Santa Fe Y a la gente que ha venido Ha hecho 1900 kilómetros A verme Acá A mis alumnas De los gimnasios Al señor Alberto Magui Que me está apoyando Bueno A Lavadero Junini Y a la Dietética Chalai Gracias por todo Los quiero mucho Gracias por todo Gracias Santa Fe Gracias Jujuy Mi querida Jujuy A la Secretaría de Deportes Y al Gobernador A colaborar A colaborar Para que la campeona Tenga la casita Futuro Pausa Y tenemos más En boxeo de primera Tez La Secretaría de Deportes Mes Ambiente Young